Sí, efectivamente. También llegó conocimiento nuestro, justamente a través de algunos mensajes recibidos por sus colegas, personal de prensa, donde nos pedían confirmar si esta situación existía o no. Inmediatamente nosotros comunicamos que era falso, por lo menos en el ámbito del departamento Villa María. Hay que tener en cuenta, recién bien decías, mucho cuidado al momento de la información que se transmite a través de las redes sociales. Sea Facebook, Whatsapp o cualquier otro tipo de red social, donde muchas veces uno encuentra cadenas, en donde personas dicen haber sufrido un hecho y muchas veces hechos delicados, como en este caso el robo de un menor de muy poca edad. Tener mucho cuidado con esta información, chequearla, si es necesario lo pueden chequear a través del 101 de la policía, a los fines de determinar si esto es cierto o no. De todos modos, ante una situación grave como esa, personal policial una vez que toma conocimiento y habiendo confirmado que ese hecho podría haber ocurrido, se inicia una serie de protocolos, entre los cuales incluye avisar a la prensa a los fines de poder difundir una información de ese tipo, realizar diferentes tipos de control y controles no solamente en el ámbito de la ciudad, sino en el ámbito de la provincia. O sea, no se transmite a través de una red social, sino que se hace de manera oficial. Así que bueno, tratar de no difundir estos mensajes si no son primero comunicados oficialmente por algunas fuerzas de seguridad, como es la policía, por ejemplo. Gracias.